qué tal amigos de youtube bienvenidos a este su canal limones de la región y les traigo un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos tengo este hermoso árbol de limón y en este vídeo les voy a explicar brevemente de cómo es la manera correcta de fertilizar lo bueno pues aquí en esta recipiente tengo mi fertilizante el que le voy a echar y como ustedes pueden ver aquí hay una de las rayas y posteriormente de este lado está otra de las rayas como ustedes pueden ver ahí lo que es el tronco o el tallo ya sea como se lo conozcan vamos a tratar de echarles una cierta cantidad la que ustedes consideren y lo vamos a echar a un aproximadamente unos 25 a 30 centímetros de esta manera y posteriormente vamos a agarrar un poquito más y vamos a pasar hacia la otra raya y vamos a este a vaciar el fertilizante de esta manera como ustedes pueden ver no está tan cerca del tallo porque porque como esta es plantilla chica en esta parte tiene lo que es las raíces más pequeñitas y esas raíces son las que absorbe todo este fertilizante pues bien amigos esta es la manera correcta como la que se puede fertilizar por lo menos a mí me funciona así que esperemos que muy pronto empiece a trabajar este fertilizante y empiece a florear este hermoso limón pues por mi parte es todo me despido espero se sigan suscribiendo al canal si te gustó el vídeo por favor dale like me despido nos vemos hasta el próximo vídeo